Te sientes cansado y turbado Sin luz de la oscuridad Contempla por ti al maestro Tendrás vida y libertad Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor De muerte a vida eterna Pasé al seguir a Jesús Te libra de todo pecado Mediante su muerte en la cruz Fija tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Jamás hallará su promesa Con veas de tu petición Tal mundo perdido anuncia Las pruebas de la salvación Siga tus ojos en Cristo Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será A la luz del glorioso Señor Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será Tan lleno de gracia y amor Y lo terrenal sin valor será